Hola, hola, aquí Mitzi y Lucerito. Quiero mandarle saludos a mi querido amigo Jesús Ramírez, al igual que invitarlos a ustedes a que se suscriban y sigan su página de Promociones Ramírez. Saludos, besos y abrazos. Gracias por asistir a la música de Cielito. Los buenos los ciudadanos y los ciudadanos que fueron a los abiertos de las caras y que seguimos trabajando y haciendo música desde el corazón para todos ustedes. Muchas gracias, así nos despedimos, con permiso. Y somos los recorridores. No deciles un adiós, sino una salida a otra. Esperamos que se le haya pasado salientemente. A nombre de todo el equipo que nos pongan a mano, nos recorrimos. Señoras y señores. Estamos encantados de poder estar esta tarde y ya tarde o noche con todos ustedes disfrutando de esta fiesta. Pero como todos sabemos, todos los ciudadanos están grandes. ¡Esta noche queremos presentar a misericordia! ¡Voy un asuntos! ¡Voy un asuntos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Voy un asuntos! ¡Voy un asuntos! ¡Voy un asunto! Carlos Mizarra López Arden. Con ritmo y sabor. Que viva México. Viva México. ¡Viva México! Qu tenhoach. Vivo México. Quieroントage. Vivo México. Todo mundo teme. ¡Qué lindo! ¡Trio! ¡No! ¡Trio! ¡Un trio! ¡Un trio! ¡Un trio! ¡Aaah! 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 ¡Un 15-15! ¡Se espadazo! ¡Gracias! ¡Buenos días, Massimo! ¡Otra! ¡Otra! ¡Sinco listo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Gracias!